Este día se llevaron a cabo varios allanamientos en el sector de Guanagazapa en el departamento de Santa Rosa. Cabe mencionar que la Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público han llevado esas diligencias y como resultado la detención de nueve personas porque son sindicadas de delito de homicidio en grado de tentativa y también de instigación a delinquir. El trabajo de investigación logra determinar que dos de esas personas disparan en contra de un menor de edad en el sector de Guanagazapa en Chiquimulía mientras que las demás personas instigan a las personas que dispararon para que le provoquen la muerte. Por tal motivo la Policía Nacional Civil hoy reporta la detención de estas personas. Cabe mencionar que las personas detenidas son Helbert Roberto de la Cruz Esquité y también un agente de la policía Juan Ramón de la Cruz Esquité quienes fueron puestos a disposición de los tribunales correspondientes porque son sindicados de el delito de homicidio en grado de tentativa mientras que las demás personas son sindicadas de instigación a delinquir.